¡Suscríbete al canal! Otra cosa, lo de las líneas negras que les había dicho, pues intenté quitárselas pero no supe cómo en el Sony Vegas, según yo sí, pero no se quitaron, pero bueno, voy a ver cómo puedo resolver eso, bueno, el tema de hoy sería lo que sería la Vector, la Vector ya la tengo de oro, aquí van a ver el último juego en el que la hice de oro, tuve que recurrir a lo que sería el camping, sí, porque los sanguinarios sí, no, eran los sanguinarios o los dobles bajas, no me acuerdo, necesitaba campearlo un poco, así que pues, no se enoje, no pasa nada, todos hemos campeado una vez y pues para conseguir armas de oro, pues más, bueno, al menos yo necesito. No he tocado el arma, desde que la saqué de oro, no la he usado de oro, lo voy a hacer en un live comentario, comentario live, que pronto se lo va a subir. Bueno, recomendaciones para este arma, ¿qué les digo? Si quieren sacar headshots para hacer la de oro y todo, usen una mira, una mira, es muy recomendable la mira ED Tech, creo que se llama, creo que se llama, es la cuadrada rara. Bueno, es la que yo recomiendo, es la que a mí me funcionó y bueno, ahora, si no quieren sacarlos con flajes y quieren andar así a lo Rambo, usen la, bueno, les recomiendo usarla así como yo le estoy llevando en este momento, lo que sería silenciador y mira láser. Es muy útil porque tus disparos desde la cadera aciertan, perdón, ese no lo había visto en el piso, aciertan y todo. No, va a ser muy difícil que le des en la cabeza, por ejemplo, ahí sí vi, pero yo creo que fue de suerte. Va a estar muy difícil que des en la cabeza, pero sí se puede, pero con una mira es mucho más fácil, tanto que sí tuve que usar una para las headshots, como les había dicho. Pero bueno, ¿qué más? Les puedo hablar del arma. A ver, ahorita van a ver los otros dos clips, ahí es estudio, bueno, camuflaje, que les había dicho, ese camuflaje sí que me gusta. Me gusta mucho, no me juzguen, a mí me gusta mucho el camuflaje. Otra cosa, le pueden agregar tres accesorios al arma, lo que yo haría sería, lo que sería, mira láser y silenciador, y aparte, sería extended clip o munición en la extendida, o lo que serían full metal jackets, o sea, las balas esas que penetran, lo que serían las paredes y todo eso. ¿Por qué? Pues muy fácil, ya lo sabrán, por ejemplo, si vas detrás de uno y se esconde detrás de la pared, puedes seguir disparando y lo vas a matar, o extended clip, si les, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si tienen a unos dos o tres personas en frente, con el extended clip te echas a los tres. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy usando el target finder, también es otra mira muy recomendable, porque ese sí das headshots, porque das headshots, al igual que la mira EDT, se llama, creo, sí. Me gusta más la mira EDT, esa, pero no sé, me quise ir por el camino más fácil de ponerme el target finder y hacer las headshots más rápido. Bueno, no, en este caso no son las headshots, son los sanguinarios, si no me equivoco. O las dobles bajas, ya ni me acuerdo. Pero bueno, ahí estaba en los últimos retos, tuve que campearlo un poquito, porque, pues, igual sí estaba algo, canijo. Aunque no me la crean. Bueno, ¿qué más les puedo decir del arma? Usanla, usanla, bueno, yo como ya les dije, trabándome, como ya les dije, yo les recomendaría usarla así como ya la uso, yo creo que la mayoría de la gente lo usa así. Uff, ¿y qué más? Bueno, ah, otra cosa, regresando un tantito a lo que sería el tema de la inactividad del canal, eh, grabé lo que serían dos comentarios live de Black Ops 2. Dos comentarios, sí, dos comentarios live. No grabé de la Vector, ese aún no, pero creo que lo voy a subir, si no... Cuando suba este video, un día, o tal vez dos, después. Pues, igual en el título van a ver, eh, like, comentario y Vector de Oro, o algo así, algo con la Vector. Eh, va a ser mi primera partida con la Vector de Oro, créanme, no le he tocado para nada, como ya les había dicho. Y bueno, eh, ¿qué más les digo? Bueno, vamos a pasar a lo que será el siguiente clip en unos cuatro segundos. Cuatro, tres, dos, uno, y... Ahí vamos, eso es todo. Bueno, esa sería mi última partida en la que ya por fin me saco lo que será el camuflaje de oro. Hay unos campeando, campeando, claro que sí. Bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Se me acabó el tema. Ya les dije las recomendaciones, todo. Otra cosa, también si quieren hacerse los sanguinarios, les recomiendo que campeen, le campeen tantito. Ahí, mato a mi compañero. Y lo hagan, como yo les estoy diciendo aquí, estoy en Extremo, en Hardcore. Creo que el clip pasado y este también fue en Hardcore. ¿Por qué? Eh, dicen que te maten muy fácil, pero a la vez sí matas muy fácil. Y en Hardcore es donde me hago unas partidas considerables. unas buenas partidas, tanto que, pues, me saqué sanguinarios... Ah, ya me acordé, sí, ya me acordé. Me saqué tres sanguinarios en una sola partida. Me faltaban cuatro. Y me saqué tres aquí, o tres en el pasado, no me acuerdo. Y uno aquí, o en el pasado, no me acuerdo, la verdad. Me creo que es ahí donde me saco lo que sea el camuflaje. Ah, no, no se ve. Bueno, igual, van a ver ahí arriba cuando... Ahí está, ahí está, ahí está. Si no lo vieron, atrás en el video. Bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Se me acabó el tema de conversación. Bueno, pues, ya saben, si quieren hacerse una buena partida, juegan Hardcore, también es un buen modo de juego para matar mucho. No te sacas unas buenas rachas, pero sí puedes hacer matanzas con lo que sería el arma. Ahí está jugando Dominación. Dominación, Hardcore. Dominación en Hardcore es más recomendable que lo que sea Kill Confirm, ya que, pues, tendrías más tiempo de... ¿De qué? Tendrías más tiempo de matar personas y podrías matar a las personas que tú quieras. Bueno, aquí se acabó el video. Espéren el video muy pronto. Este fue Mega Falcón. Adiós.